¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Gaucho Vila y su amigo Mora el Negro Esparza, Héctor Reynoso y queremos invitarlos este 17 de septiembre en McFarland, por supuesto. Ahí estaremos jugando a las 7 de la noche contra Lobos. Inviten a sus amigos y familiares, los esperamos. Saludos, gracias. Hola, les hablo a su amigo Héctor Reynoso, jugador de la leyenda del Guadalajara. Quiero invitar este domingo 18 de septiembre a toda la gente de Merced, California. Su amigo Gaucho Vila los invita a las 6 de la tarde en Golden Valley High. Ahí estaremos jugando contra los aztecas, su amigo Mora el Negro Esparza. Fuerte abrazo, por allá nos vemos. Saludos.